Un poquito de la mano al cabo de la boca. Tico, pero ponle la mano en la boca. Ahí mismo, esa es la boca, eso mismo. Yo llego la boca. ¡Es para ti! Tú te aromas y tú se ve. ¡Todo el culo! ¡Ay, cabrón, ponte ahí! Así, una, dos, voy. ¡Gracias!